de parte de uniquemia les doy la bienvenida a nuestro webinar de igualdad de género en las empresas esto es un es primera vez que hacemos un webinar sobre sobre este tema y sin duda creemos que va a ser la serie de varios que vamos a hacer en el futuro este es un tema que lamentablemente no se le ha dado el peso que merecía durante muchos años y poco a poco yo creo que todas las sociedades estamos haciendo un intento para para mejorar el problema de la desigualdad de género sobre todo en entorno de empresas por lo tanto hemos decidido hacer este webinar y os voy a hacer una breve presentación contamos con paula potzi ella es licenciada en ciencias políticas por universidad de milán con posgrado en igualdad de género trabaja como coach profesional certificada por acesco y usa una metodología de coaching que sigue la corriente humanista y un enfoque sistemático que integra la perspectiva de género ella se ha especializado en el trabajo con mujeres profesionales empresarias y emprendedora y trabaja más de una década dedicada al coaching individual y grupal acompañando bueno a esto a las mujeres en un proceso de desarrollo personal y profesional paula actualmente trabaja para la entidad social en madrid como orientadora laboral y responsable del área de mujeres de la entidad tiene una gestión de programas de emprendimiento femenino y salud financiera además de encargarse de la puesta en marcha de seguimiento del plan de igualdad de la gente de la entidad y bueno y compagina su trabajo también en el ámbito social con la consultoría y docencia y ha sido muy amable de querer trabajar con nosotros y estar aquí hoy para este webinar sin más pues os doy la bienvenida a todos y les dejo con pabla muchas gracias no muchas gracias andrés por la presentación y bienvenidos y bienvenidos a todas a todos bueno yo soy paula y hoy estaremos juntos una hora una horita para poder hablar de este tema que como comentaba andrés es muy interesante también como especialmente aquí en españa sé que estáis procedéis de varios de varios países también de américa entonces aquí en españa últimamente en los últimos años los últimos 10 15 años este tema del género está teniendo mucho más fuerza también en función de varias leyes que han surgido en este ámbito y de la cual también hablaremos hoy vale entonces hoy ok vale me escucháis bien verdad no hay ningún problema de de comunicación en el sentido que se oye bien lo que estoy diciendo si hay alguna dificultad de comentarlo en el chat también así que podemos podemos intervenir digamos no estará también andrés pendiente con con eso de la del chat si eventualmente queréis hacer alguna pregunta podéis consultarla desde desde ahí no vale entonces esto es un índice un poco lo que iremos tocando los temas que iremos tocando durante esta hora con la igualdad de género como derecho a la igualdad jurídica versus igualdad efectiva discriminación de género en el mercado laboral medidas acciones positivas y potencia también el liderazgo acciones para potenciar el liderazgo femenino y el plan de igualdad ok empezamos con el primer punto de la igualdad de género como derecho decimos que la igualdad de género es un principio constitucional que hace que estipula que tanto los hombres como las mujeres son iguales ante la ley entonces eso significa que no no debería no debe haber diferencia de trato no hacia el uno y el otro hacia las mujeres ya sean los hombres tanto la mujer como los hombres tienen los mismos derechos y los mismos deberes evidentemente frente al estado y frente a la sociedad en general este principio de igualdad es presente en en varios ámbitos en varios ámbitos legislativos tanto a nivel internacional como a nivel europeo y también a nivel en el estado español en este caso el ejemplo que estoy trayendo ahora no entonces si empezamos con la declaración universal de los derechos humanos tan famosa tan importante que se sacó en 1948 y los siguientes convenios y conferencias internacionales relacionadas a la igualdad de género y a las mujeres que se dieron en los años 70 60 80 etcétera y también hasta llegar a la conferencia de bain de 1995 donde se creó la plataforma de acción para garantizar en los derechos de las mujeres que a nivel internacional hay una cantidad importante de normativa de normativa de norma de leyes que protege la igualdad de trato y la igualdad de género entre hombres y mujeres también a nivel europeo pasa lo mismo el artículo 23 de la carta de los derechos fundamentales de la unión europea habla de igualdad entre hombres y mujeres para garantizar esta igualdad de trato y entre hombres y mujeres en todos los ámbitos incluso también el ámbito del empleo el trabajo y la retribución y también llegando a españa la salida español en la constitución española en los artículos el artículo 14 el artículo 9.2 hablan de igualdad y no discriminación frente a la ley y también el artículo 9 crea como establece un mandato en el cual se promueve a través de leyes la igualdad efectiva entre hombres y mujeres entonces el estado que tiene este deber este este mandato de crear una serie de normativa de normas que sirven para eliminar los obstáculos que pueden hacer que puede impedir la igualdad entre los hombres y la mujer el trato entre hombres y mujeres luego en el 2007 el 22 de marzo del 2007 salió yo salió una ley muy importante que marcó como un antes y un después en la legislación española con respecto a la igualdad de género esta ley se llama igualdad efectiva entre hombres y mujeres y de ahí en adelante digamos que en este proceso de hacer que los hombres y las mujeres pudieran ser iguales de verdad en frente la participación de las empresas entonces está esta ley específicamente y la que salieron en los años siguientes especialmente tres leyes que salieron también dos el año pasado en una de 2019 van en esta línea procuran hacer que tanto las entidades económicas digamos las empresas las organizaciones empresariales en españa intervengan hagan sus partes en esta acción de eliminar los obstáculos que impiden la igualdad de género entre hombres y mujeres vale luego lo veremos más más en detalle hay una cosa muy importante también para para compartir no es decir que hay una diferencia entre lo que es el sexo y el género no no se puede confundir el uno con el otro el sexo hace referencia a la diferencia biológica entre el hombre y la mujer ejemplo la mujer puede dar a luz evidentemente el hombre no cuando hablamos de género hablamos de otra cosa hablamos de un concepto social es un concepto social que se empezó a utilizar en los años 80 del siglo pasado y lo que hace este concepto es pretende evidenciar una una diferencia de más bien de roles sociales que se le atribuyen tanto a los hombres como a las mujeres y que cambian en función de los tiempos de la cultura y de la época histórica en la cual vivimos entonces estos el género es una construcción cultural no es biológica y entonces puede tenerlo presente porque eso también tiene que ver con todo lo que es la igualdad de género también hablamos de diferencias diferencias entre hombres y mujeres que se han construido durante lo largo de los siglos de los años en el tiempo en nuestras sociedades entonces una surge también bastante fácil una pregunta si la discriminación entre hombres y mujeres está prohibida cómo puede haber tanta desigualdad en el mercado laboral de la cual siempre estamos escuchando en la televisión en los periódicos en las noticias etcétera no de cómo es que pasa eso y vamos evidentemente pasando al segundo punto que es la igualdad jurídica versus la igualdad efectiva ahí es está un poco la la problemática es decir por un lado si es cierto existe una normativa que hemos visto antes y que hay mucha más evidentemente he traído solamente algunos puntos esenciales pero hay una gran jurisdicción que habla de la igualdad entre hombres y mujeres una igualdad jurídica que es el legislador que dice la nombre de la mujer tiene que ser igual delante de la ley no hay diferencias de tratos vale perfecto pero la realidad es diferente hay una igualdad en la igualdad efectiva todavía no existe estamos haciendo grandes pasos y nos estamos estamos acercando cada vez más quizá a esta igualdad de género todavía no estamos a estos niveles de igualdad efectiva entre hombres y mujeres en la realidad de todos los días no es así vale entonces quería ahora pasar una un breve vídeo de un par de minutitos que bueno explica de una forma bastante clara cuál es la situación de hoy en día de la con respecto a la igualdad de género y es interesante así que lo pasamos rápidamente y lo miramos juntos las mujeres seguimos sufriendo la desigualdad en el mercado laboral nuestro acceso al empleo remunerado supuso reconocimiento de independencia sin embargo el peso de los cuidados y de las responsabilidades familiares sigue recayendo sobre nosotras condicionándonos a la hora de acceder al empleo y a puestos de mayor responsabilidad las mujeres seguimos siendo las más afectadas por la desigualdad en el empleo cobramos menos que los hombres sufrimos discriminación en el lugar de trabajo se infravaloran nuestras capacidades la tasa de paro femenina es más alta que la masculina no crees que ya es hora de cambiarlo fórmate según tus capacidades y expectativas no dejes que nada más que tú misma determine tu destino busca referentes mujeres profesionales pioneras empresarias escritoras científicas lucha por elegir tus sueños mismo trabajo mismo salario mismas responsabilidades emplea la igualdad en todos los espacios laborales acabemos con las barreras ocultas que impiden a las mujeres ascender en el mundo laboral las mujeres deben ser parte de la toma de las grandes decisiones en todos los ámbitos respeta y defiende todos tus derechos no a la discriminación porque mujeres y hombres tenemos los mismos derechos laborales porque los sueldos deben ser equitativos y transparentes porque mujeres y hombres debemos tener las mismas oportunidades en el acceso al empleo ejerzamos los derechos laborales en igualdad niñas y niños nada ok vale lo que después de este vídeo como habéis podido ver es un vídeo cortito pero básicamente habla de todo lo que podría ser los aspectos más importantes de lo que es la desigualdad hoy en día en el mundo laboral y eso es un resumen de lo que también iremos hablando durante durante esta charla ahora vamos a pasar una una breve encuesta son cuatro preguntitas que queremos lanzar a todo el foro a vosotros y a vosotras que estáis aquí está está esta tarde y para poder hacer acceder a este a este a esta encuesta tenéis que meteros en esta en este en este en este link que no está lo podéis hacer lo podéis participar desde también smartphone o pc entrar en www.menti.com y utilizar el código que podéis ver ahora en pantalla no hay 46 12 78 0 vale entonces vamos con la primera pregunta que dice crees que todas las personas independientemente de su género tienen las mismas posibilidades de promoción en las empresas en este para poder contestar a esta pregunta tener disponible digamos si un baremo no de entre 1 y 5 donde 1 es nada de acuerdo con esas de esta afirmación y el 5 es muy de acuerdo con esta afirmación vale entonces vemos que unas 7 personas se han posicionado casi cerca de 3 en la mitad aquí como que la mayoría de las personas están hacia en el centro casi luego hay una persona que está que es muy de acuerdo y los demás que hay como una 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 pequeña variación es no ok hay más personas que quieren participar a esta encuesta vale pues sigue apareciendo como 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 resultado de la de la de esta encuesta de la primera pregunta que unas 7 personas lo que veis arriba en la en el circulito son el número de las personas que contestan a las preguntas pues vemos que ahora por ejemplo ha incrementado la el número de personas son 8 personas que consideran que están medianamente de acuerdo ya que estamos casi en la línea del medio 3 casi en 3 pero no todavía entonces con esta con esta primera pregunta lo que podemos ver es bueno que hay una una mayoría de las personas que están bastante de acuerdo con esta afirmación es decir que creen que todas las personas independientemente de su género tienen la misma posibilidad de promoción en la empresa hay unas 8 personas que dicen que sí 5 personas dicen que no están de acuerdo o sea que no hay igualdad digamos no en la promoción interna de la empresa vale perfecto si si no hay otra otra persona más que quieren participar si podemos ir también a la a la siguiente a la siguiente pregunta la siguiente pregunta es dice considera que hay desigualdades entre mujeres y hombres en las retribuciones aquí estamos hablando de dinero de sueldos no sé cómo antes la respuesta puede venir entre una un 1 y un 5 donde el 1 es nada de acuerdo con esa afirmación y 5 muy de acuerdo con esa afirmación vale entonces hay una un alto número de personas que dicen que consideran que hay desigualdades en las retribuciones entre hombres y hombres en las retribuciones un 7 7 8 personas dice que está muy de acuerdo con esta afirmación o sea que consideran que hay desigualdades entre mujeres y hombres en las retribuciones ok vale perfecto si no hay nadie más que participa también pasamos a la siguiente pregunta la siguiente pregunta dice crees que acogerse a medida de conciliación en las empresas conlleva perder posibilidades oportunidades laborales y entendiendo como medidas de conciliación por ejemplo la reducción de jornada laboral la flexibilidad senoraria la excedencia etcétera para poder atender a necesidades familiares de cuidado entonces cuidado que sería para personas menores niños niñas y también para personas mayores entonces una 5 personas dice que que acogerse a medida de conciliación en la empresa conlleva perder posibilidades de oportunidades laborales aquí hay mucha gente a otras personas que que están de acuerdo con esta afirmación la línea del medio está en el 3.5 es decir que digamos que estamos un poquito más allá de la mitad con respecto a a esta afirmación entonces que la mayoría de las personas consideran que hay bastante acuerdo en el considerar que cuando una persona solicita medida para conciliar su vida personal con la profesional algo pasa dentro en las empresas que se pierden digamos oportunidades profesionales ok y pasamos a la última la última pregunta que dice en tu experiencia quienes suelen reducir su jornada laboral para laboral por para cuidado de menores son las mujeres los hombres los dos de igual manera o bueno no lo sé en este gráfico e incluso más claro que los anteriores es bastante evidente que el público que estamos aquí esta tarde la mayoría de las personas 85% consideran que bueno quien suele reducir la jornada laboral para cuidado de menores son las mujeres ok vale creo que no está cambiando hay pequeñas variaciones pequeñas variaciones pero más o menos como podemos ver con en el gráfico está ganando digamos la la línea azul que representa a las mujeres vale perfecto pues está creciendo un poco los dos de manera igual un 18% pero sigue ganando lo de las mujeres bueno interesante también esto estamos mirando cual es la opinión de de este grupo de las personas que estamos aquí esta tarde ok perfecto vamos seguimos adelante entonces con la presentación si os parece bien vamos y vamos y vamos ok y pasamos a a otro punto de la charla vale entonces el tercer punto es bueno las discriminaciones discriminaciones de géneros en el mercado laboral vale cuando hablamos de discriminaciones de género en el mercado laboral hay varios factores que determinan estas discriminaciones entonces aquí en esta diapositiva vemos representado algunos de ellos segregación ocupacional horizontal y vertical infravaloración de los puestos de trabajo femenino aquí hay como un listado luego durante la siguiente diapositiva hemos entrado un poco más en detalle en alguno de ellos la brecha salarial entre hombres y mujeres la cultura empresarial muy masculinizada todavía y jerarquizada discriminaciones de sexo en el empleo incluyendo también situaciones desfavorables por razón de sexo y en el caso de la maternidad sobrecarga que experimentan las mujeres debido a una división sexual del trabajo y la falta de corresponsabilidad ¿vale? esto es un poco un resumen de lo que podrían ser las causísticas de factor de discriminación en el mercado laboral entramos un poco más en el detalle y vamos perdón, vamos a a entrar en lo que es la segregación laboral la segregación laboral tiene dos características la segregación horizontal y la segregación vertical la segregación horizontal es bueno, cuando las ocupaciones se reparten más bien por el género es decir, que hay algún tipo de ocupaciones que son como más masculinizadas y otras que son más feminizadas y generalmente hablando las profesiones, las ocupaciones feminizadas están peor retribuidas pero peor retribuidas y socialmente menos valoradas de los hombres entonces, por ejemplo, de de profesiones o de segregación horizontal lo vemos por ejemplo en el caso de profesiones como limpieza, donde la mayoría son mujeres cuidados, cuidados de personas mayores donde la mayoría prácticamente son mujeres enfermería, también muchísimas mujeres principalmente aquí en España también trabajo como de secretariato, de secretaría o administración a medio de esas mujeres hay como una cantidad de actividades de ocupaciones que tienen como un sello femenino y también hay otras que tienen la característica o son más masculinizadas por ejemplo, el bombero, la policía los obreros de construcción etcétera, etcétera está ahí al lado de nuestra tabla que es de la EPA una encuesta de la población activa bastante reciente, del 2019 vamos a ver el índice de concentración de algunas profesiones de algunas ocupaciones concretamente en el ámbito de la construcción que es la primera que vemos ahí arriba y podemos ver como hay una diferencia bastante importante de la presencia de concentración de hombres en este ámbito un 10.40% con respecto en contraposición a las mujeres que en este ámbito son casi subrepresentadas son solamente un 1.10% con respecto a la el área de la construcción y dentro de la población activa en general luego pasando a otro tipo de actividades podemos ver actividades del hogar como empleada del hogar como personas que se ocupan de actividades domésticas actividades del hogar como productos de bienes y servicios para uso propio, etcétera, etcétera también aquí vemos como el índice de concentración se revierte, es decir, que en este caso son las mujeres que están más representadas por respecto a los hombres que casi brillan por su presencia entonces como podemos ver el índice de concentración de los hombres es muy bajito mientras para las mujeres llegamos a un 5.20 y también otra categoría bastante, digamos feminizada otra actividad bastante feminizada que es la sanitaria y servicios sociales aquí también vemos una diferencia bastante grande entre el índice de concentración de hombres con lo de las mujeres las mujeres es evidentemente muy alto un 12.80 con respecto al índice de concentración masculino que es un 3.40 vemos que hay efectivamente ámbitos sectores laborales o de ocupación que tienen como un sello más femenino y otro más masculino entonces claro, la pregunta es pero como ocurre eso como es que hay una concentración tan grande de hombres en determinadas ocupaciones y mujeres en otras ¿qué pasa? pues pasan muchas cosas también una de estas cosas es estereotipo de género una educación diferenciada claro, los estereotipos de género son como imagen preconcebida que tenemos con respecto a lo que es un hombre lo que tiene que ser un hombre lo que tiene que ser una mujer cómo se tiene que comportar y referentes femenino y masculino también eso de una forma marca nuestra forma de pensar y de movernos por la vida y de hecho también cuando nacemos tanto los niños como las niñas empezamos a recibir una educación una educación que no siempre es igualitaria generalmente es bastante se marca bastante por el género entonces hay una educación diferenciada que hace que pues las niñas a la niña por ejemplo durante la época en la cual tiene que decidir la niña y los niños que tienen que decidir qué tipo de carrera escolar o universitaria elegir pues se decantan hacia estudios o carreras o estudios universitarios que están relacionados más a las humanidades, las mujeres y los hombres más a las carreras tecnológicas por ejemplo hay varios estudios que demuestran que efectivamente tanto los niños como las niñas ya a la edad de cuatro años tienen muy claro cuál es su lugar en el mundo es decir, saben perfectamente cuáles son digamos los enfoques de género o digamos los estereotipos de género que de una forma marcan sus mismas elecciones personales y profesionales también estas elecciones que en estudio muy reciente hemos podido ver que también las mujeres no eligen o eligen en menor cantidad en menor porcentaje carreras que tienen que ver con la ciencia y con la tecnología la famosa carrera STEM ciencia, tecnología, informática, matemática etcétera, etcétera solamente un 35% de las mujeres eligen esta carrera universitaria claro, por una serie también de estereotipos que es lo que estamos comentando en este momento que influyen también en las elecciones primero de un estudio universitario luego evidentemente de una carrera también todo este tipo de de visiones de género forjan al fin y al cabo un destino un camino tanto personal como profesional la segregación horizontal es una de las discriminaciones presentes en el mercado laboral y también hay la segregación vertical esa es la más conocida que es el famoso techo de cristal donde más arriba se sale en la escala jerárquica y menos presencia de mujeres hay como que hay la inversa más se sube hacia arriba y menos presencia de mujeres hay y también hay por ejemplo el IBEX 35 en una asociación de empresas de 35 empresas las más importantes de España que están cotizadas en la bolsa estas empresas por ejemplo no cumplen con la cuota de género es decir que en su board en su consejo de administraciones las mujeres son muy pocas no ni siquiera llegan al 30% entonces eso evidentemente supone o pone en evidencia como todavía aún no estamos llegando a esta igualdad ¿no? de representatividad de las mujeres dentro de lo que son las altas esferas de poder de decisión y bueno donde evidentemente hay la posibilidad de tomar decisiones importante ¿no? dentro de la organización y las mujeres todavía somos muy pocas ¿no? y esto parece también eso es otro artículo de periódico muy reciente también del 2018 donde se habla de la presencia de la poca presencia digamos de las mujeres en la Guardia Civil en España ¿no? claro la Guardia Civil es una organización extremadamente donde la presencia de las mujeres hasta 1988 era prácticamente ausente que para las mujeres no era posible acceder a este tipo de institución para trabajar en ella y ahora evidentemente hoy en día sí pero todavía su presencia en las que son las altas esferas o la la jerarquía más alta de la escala de esta pirámide son casi ausentes ¿no? de hecho podéis ver esta línea que representa esta línea azul ¿no? el trazado esta línea que dice techo de cristal efectivamente las mujeres no suben más allá de teniente coronel ¿vale? o sea que no hay ninguna que sea coronel general de brigada general de división y teniente general o sea que los cuatro más puestos más altos dentro de la jerarquía de estos cuerpos de la Guardia Civil mujeres no aparecen ¿no? están más representadas en la categoría más baja entonces eso ya expone en evidencia como todavía tanto en España y en otros países no solamente España hay una dificultad para que las mujeres puedan acceder a estos espacios a estos niveles jerárquico más importante donde además de tener más poder se gana más dinero evidentemente entonces ¿cuáles son las razones por las cuales hay este techo de cristal dentro de las empresas? aquí se elencan algunas de estas razones ¿no? bueno por un lado hay sesgo de género es decir que todavía dentro de muchas empresas impera digamos un valor masculino de poder de liderazgo se considera que en algunos casos que las mujeres no tienen tanto liderazgo como los hombres que los hombres lideran más mejor etcétera o también hay desigualdades en los procesos de promoción interna ¿no? entonces ahí la representatividad femenina cae en picado ¿no? y también pues muchas veces para llegar a estos niveles tan altos se requiere una dedicación tan alta tan importante que muchas mujeres no no pueden acceder por el tema de los cuidados es decir como las mujeres generalmente ya hemos visto también en el test que hemos lanzado hace diez minutos ¿no? ¿no? ¿quién se encarga de los niños y de las niñas en la familia? ¿no? ¿quién reduce la jornada? ¿no? ¿o flexibiliza su horario? pues son las mujeres entonces claro esto implica que también hay consecuencias las consecuencias son pérdida de posibilidades la dificultad a acceder a determinados niveles y también evidentemente el tema de sueldos diferencias salariales ¿no? también es cierto que hay muy pocas mujeres como como referente de directiva alta ejecutiva etcétera lideresa ¿no? que puedan de una forma inspirar a otras mujeres a estar ahí y también hay una falta de mentoring o de acompañamiento que sería el ideal para poder acompañar mujeres a participar a ser más presente en este ámbito ¿no? hay poco mentoring femenino ¿no? entonces todas estas situaciones ¿no? que estamos mirando en esta diapositiva hacen que se cree esta esta situación de bloqueo de techo de cristal que a veces más que de cristal parece de hormigón que te impide que te impide subir y cambiar de posición y llegar a tener una situación diferente a nivel de poder y económico dentro de la organización y de las empresas no sé si hasta aquí hay algunas preguntas no sé si Andrés has podido encontrar algunas preguntas de algunos de los participantes si no sigo no todavía no están calladitos están calladitos cualquier pregunta ya saben en el chat y nos encargaremos de responderla vale estupendo pues entonces sigo adelante y claro aparte de la una parte problemática muy interesante con respecto a las desigualdades es las desigualdades de en el salario la la que se llama la brecha salarial entonces la brecha salarial es alude a esa diferencia que hay entre las retribuciones que reciben los hombres y reciben las mujeres ¿no? a varias a varias motivaciones a varios factores ¿no? es un poco lo que hemos visto anteriormente ¿no? de la segregación ocupacional tanto horizontal como vertical evidentemente las mujeres independiente dependiendo del hecho que ocupen determinados tipos de ocupaciones o algún tipo de profesiones que son menos valoradas y menos 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 retribuida o donde se gana menos dinero digamos ¿no? y también en una segregación vertical donde son las mujeres a no conseguir llegar a estos niveles jerárquicos tan altos donde también se gana más dinero evidentemente ¿no? pero aparte de esto hay también varias discriminaciones directas o indirectas dentro de las empresas las discriminaciones directas por ejemplo son situaciones en la que una persona haya sido tratada de forma menos favorable que a otra por su sexo un clásico ejemplo es por ejemplo el despido por una mujer por estar embarazada ¿no? el caso de que una mujer trabaja en una empresa se queda embarazada y pues la despide pues eso es un caso de discriminación directa evidentemente ¿no? hubo hace algunos años una situación muy muy peculiar muy interesante un caso de discriminación directa muy evidente cuando una empresa una empresa española decidió de vuelo ¿no? es el que se ocupa de vuelos decidió empezar un proceso de selección para personal interno ¿no? y entonces se le pidió a las mujeres que en este proceso de selección llegasen con una prueba de test de embarazo negativa ¿vale? pues claro esta situación genera un revuelo tremendo evidentemente porque era discriminatoria ¿no? cómo se puede hacer una cosa cómo se puede solicitar una cosa de este tipo es una discriminación hacia las mujeres ¿no? y generó tanto revuelo esa situación que la empresa misma los directivos de la empresa se dieron diciendo que pues se había solicitado esta prueba de test de embarazo simplemente porque pues las mujeres que tenían que estar contratadas tenían que volar ¿no? entonces en este caso por su seguridad por la seguridad de las mujeres se solicitaba que no fuesen embarazadas ¿no? pero realmente no era así también y la selección que se estaba realizando en este momento era una selección para personal de tierra ¿no? de vuelo ¿no? y aún así aunque fuese personal de vuelo no de tierra una 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 selección de personal en la cual se exige que la participante vengan con un test de embarazo negativo es una discriminación directa brutal increíble ¿no? hacia evidentemente a las mujeres luego también hay discriminaciones de otro tipo que son discriminaciones más bueno más difícil de detectar porque son discriminaciones indirectas la discriminación indirecta hace referencia a una práctica que aparentemente parece neutra y que sitúa las personas de un sexo y de un sexo en desventaja con respecto a la otra ¿no? por ejemplo un caso bastante clásico es las medidas de conciliación que se pueden presentar dentro de una organización ¿no? medida de conciliación que casualidad en la mayoría de los casos la acogen las mujeres ¿vale? entonces esa medida de conciliación son medidas que servirían tanto para los hombres como las mujeres para digamos equilibrar su vida personal con la profesional sin embargo es curioso como a ellas se acogen las mujeres y lo hacen las mujeres para poder atender a las necesidades de su familia es decir atender a las necesidades de los cuidados de las personas menores y de las personas mayores ¿no? toda una serie de circunstancias de este tipo que que hacen que también el salario de la mujer sea más bajo con respecto al del hombre otras situaciones que se pueden dar y que son muy interesantes efectivamente para poder detectar ese tipo de desigualdad hay que hacer un estudio de los salarios ¿no? en los complementos salariales mucha brecha de salariales están en esta en los complementos en los complementos salariales no tanto en la base salarial sino que en los complementos hay una diferencia ¿no? entonces ¿por qué? porque prácticamente los complementos salariales generalmente premian tareas que son masculinizadas o tareas o tareas caracterizadas con por el esfuerzo físico por la nocturnidad por la flexibilidad horaria o la disponibilidad o la peligrosidad como por ejemplo la manipulación de determinado tipo de maquinaria que generalmente son maquinaria que utilizan los hombres ¿no? entonces allí prácticamente pueden surgir dentro en esta franja de los complementos salariales una una desigualdad pues pueden surgir bastantes desigualdades ¿no? con respecto a lo que se paga a una mujer lo que se paga de bonus digamos de complemento a un hombre ¿no? entonces todas esas circunstancias generan constantemente desigualdades y expanden lo que es la brecha ¿no? de salariar entre hombres y mujeres ¿no? en el gráfico que veis ahí al lado que es un gráfico muy reciente del 2018 del INE del Instituto Nacional de Estatística Español habla claramente ¿no? las columnitas en color amarillo son hombres y la otra en verde son las mujeres ¿no? entonces el salario medio de los hombres es más alto que no con respecto a lo de las mujeres en eso en todos los sectores eso ya es un dato muy es muy muy interesante ¿no? de lo que está pasando con respecto a la al salario la brecha salarial en España en este caso ¿no? Maula tenemos tenemos dos preguntas Mireide pregunta si existe alguna ley en España que indique cuál tiene que ser el porcentaje o la relación entre hombres y mujeres en una plantilla en una empresa quiero decir si es tan definido que tiene que ser 50-50 o si existe algo algún tipo de guía sí una representatividad equilibrada se dice un principio de representatividad equilibrada ¿no? de un 40-60 es decir que no menos de 40 no más de 60 cada uno de los sexos generalmente eso ocurre por ejemplo en los consejos de administración donde se está intentando se está procurando que haya una mayor presencia de mujeres que no solamente de hombres entonces se está intentando en la ley la ley que hemos visto anteriormente la de 2007 está hablando exactamente de eso también ok algunos artículos en específico perfecto por otro lado Raquel Castro pregunta si sabes si existe una diferencia significativa entre la brecha salarial en Latinoamérica versus Europa eso no no lo no te lo sabía decir debería consultarlo estoy más bien trabajando en este momento en ámbito español ¿no? entonces sí que en España la brecha existe en Europa por ejemplo está ubicada esta brecha entre el 16% en todos los países europeos la comunidad europea por ejemplo y en España una salió un artículo súper interesante hace algunas semanas que comentaba que también esa brecha salarial de diferencia no existe solamente durante la época en la cual los hombres y la mujer están trabajando durante la época de bueno de su desarrollo de su carrera profesional digamos sino que existe incluso cuando se jubilan es decir que lo que cobra una mujer en la jubilación es inferior como 400 500 euros con respecto a lo que cobra un hombre ¿por qué? porque durante toda su carrera profesional la mujer pues ha tenido que entrar y salir del mercado por tema de bueno por la precariedad laboral por contratos más precarios quizá también debido a que está trabajando en un sector más precarizado como puede ser el sector de la limpieza o otro tipo de sector de los servicios etcétera y también porque pues ha tenido hijos a veces las mujeres salen y luego entran salen y entran a diferencia de los hombres que tienen una carrera profesional más lineal la mujer es como más bueno si se ante digamos como decirlo ¿no? entonces de esta forma se crean también las brechas salariales en la época de la jubilación no sé si se ha contestado a la pregunta digamos que en Sudamérica debería de mirarlo seguro que hay que haya mucha diferencia pero sí que sí que es una una situación recurrente en todos los países del mundo sí y y por último eh también preguntan si que en términos generales cómo se hace un plan de igualdad pero me imagino que eso lo vas a tocar más adelante ¿correcto? sí exacto ahora cuando terminemos esta parte que habla más bien de la diferencia ¿no? de la desigualdad vamos también a tocar la parte del pues ¿cuál sería la solución? ¿qué se podría hacer para evitar esas situaciones para llegar a una situación de igualdad efectiva y no solamente jurídica y para que esta brecha desaparezca antes de un temprano ¿no? lo vamos a ver bueno aquí también bueno retomando el tema de antes una de las razones por la cual la brecha salarial es tan grande es también lo que estamos comentando las mujeres son las que se hacen cargo de de bueno de cuidar a los niños de las personas mayores entonces salen del mercado laboral y pues durante se dice en un artículo muy interesante del 2019 que dice que las mujeres cuando salen del mercado laboral durante el periodo de la maternidad digamos cuando empiezan a tener el primer hijo hay una brecha salarial del 28% entre madre y padre es decir que cuando la mujer empieza a tener el primer niño el primer hijo ya empieza a disminuir su salario ¿no? por las razones que hemos visto antes ¿no? ¿por qué? porque se acoge a reducción de jornada claro reducción de jornada significa reducido en dinero significa menos dinero menos sueldo su marido la pareja sigue teniendo su sueldo además muchas veces se dan situaciones de que una pareja tiene un niño tiene que cuidar del niño y los dos deciden que va a cuidar del niño la madre ¿por qué? porque a veces también es una cuestión de dinero es decir quien gana más es el hombre pues entonces de común acuerdo bueno de común acuerdo a veces una situación la que hay las mujeres deciden sacrificar digamos su carrera profesional o su tiempo su su trabajo digamos y reducen la jornada para mantener el sueldo del marido total completo ¿no? aquí también conciliación como cosa de mujeres la conciliación no es cosa de mujeres la conciliación es algo que tiene que ver tanto con los hombres como las mujeres también los hombres pueden elegir elegir de bueno de equilibrar mejor su vida personal y profesional y pueden reducir la jornada para poder atender a los niños ¿no? entonces podrían hacer también esto los hombres aún así evidentemente en la mayoría de los casos no aparece ¿no? entonces tema de la corresponsabilidad también es un tema muy importante que brilla por su ausencia la corresponsabilidad sería el reparto equitativo y de la tarea doméstica de los cuidados en parte iguales entre hombres y mujeres pero en la mayoría de los casos estas tareas y estos cuidados están en los hombros de las mujeres ¿esto qué significa? significa que pues una menor calidad de vida de la mujer evidentemente más estrés menos tiempo libre y menos tiempo que la mujer puede dedicar a formarse reciclarse estudiar ¿por qué? porque tiene que cuidar a los menores ¿no? entonces también hay un gráfico interesante que es este en el cual se pone en evidencia ¿no? como las mujeres trabajan en en lo que son las áreas del hogar de la familia unas dos horas más que los hombres todos los días ¿vale? entonces la que veis presente en esta en esta tabla es la tarea de pues de emblanchado de cocinar de cuidar a los menores de hacer la tarea doméstica etcétera etcétera pues son las mujeres que se encargan primariamente de ese tipo de tarea evidentemente todo eso tiene un coste el coste es más cansancio más menos disponibilidad temporal para bueno simplemente o para descansar o para hacer las otras cosas ¿no? y entonces bueno aquí hay una serie de de estereotipos que podemos encontrar todavía en las empresas estereotipos es decir ideas ¿no? que hay sobre la mujer y los hombres en el ámbito empresarial ¿no? como bueno la mujer tiene menos dedicación en las empresas las mujeres son más suizas etcétera etcétera o el liderazgo femenino menos fuerte menos importante que el liderazgo masculino entonces lideran mejor los hombres que no la mujer ¿no? todavía hay este a esta idea en muchísimas empresas ¿no? y bueno una serie de de situaciones de ese tipo que influyen también en las decisiones internas de las organizaciones entonces ¿qué se puede hacer para conseguir una igualdad efectiva entre mujeres y hombres? bueno se pueden hacer muchas cosas ¿no? y se están haciendo efectivamente por un lado por ejemplo se pueden poner en marcha iniciativa y proyectos como por ejemplo este proyecto promocional es un proyecto muy lindo aquí hay un vídeo pero por cuestiones de tiempo que ya son las 18.50 no lo voy a poner pero es interesante un vídeo en el cual se habla de este programa de este proyecto del promovido por Instituto de la Mujer para la COE y que está destinado a mujeres de alta dirección el programa consiste en un programa académico de entre nueve meses y un año en los cuales se las mujeres pueden acceder a una escuela de negocio en la cual se la forma desde un punto de vista de los negocios se la preparan desde un punto de vista emocional para poder acceder a estos altos cargos en los cuales tanto necesitamos la presencia de mujeres ¿no? también en este programa reciben un asesoramiento un programa de mentoría y de coaching ejecutivo y también tienen la oportunidad de hacer de crear una red de contacto networking que es muy importante en siempre en cualquier contexto ¿no? pero especialmente cuando estamos en ámbito de jerarquía en este ámbito digamos muy alto de jerarquía dentro de una empresa ¿no? entonces networking tanto presencial como networking 2.0 online etcétera y todo eso evidentemente sirve también para atraer el talento femenino en la organización esos dos otros proyectos muy interesantes que también yo os invitaría a entrar para leerlo porque uno por ejemplo en Talentia habla también siempre de mujeres directivas y organizaciones en colaboración con el Instituto de la Mujer y la Fundación EOI y lo otro es más dirigido a mujeres para comentar en el ámbito científico y tecnológico donde hay poca presencia de mujeres así que hay muchas mujeres emprendedoras también en España hay bastante sin embargo en el ámbito tecnológico y científico pocas así que son proyectos que pretenden potenciar el liderazgo femenino pretenden hacer que las mujeres puedan asentar su poder con fuerza con fuerza en los ámbitos donde se necesitan y donde están muy poco presentes digamos luego para entrar más en acciones específicas aquí vemos algunos ejemplos de algunas empresas son casuales o sea que esas empresas que podéis ver los nombres de BMW en Inglaterra Banesto IBM Tucson Sanitas Caja de Ahorro Caja Madrid son empresas reales están aplicando ese tipo de acciones en su organización por ejemplo en el caso del proceso de selección y contratación BMW en Inglaterra ha rediseñado toda la campaña publicitaria para atraer a las mujeres en los puestos técnicos de los puestos de comerciales que en la mayoría de los casos están donde están presentes más hombres que mujeres entonces han creado una serie de publicitaria para atraerla a través de un lenguaje inclusivo y a través de imágenes inclusivas donde aparecen también las mujeres porque muchas veces en este tipo de ámbitos de sectores por ejemplo de automoción aparecen principalmente hombres parece que las mujeres no conducimos coches es algo bastante inquietante entonces en este caso en la campaña publicitaria se hacía mucho hincapié en la imagen femenina para atraer el talento para decir bueno aquí tenemos espacio para ti te queremos entonces fue bastante potente esta campaña luego con respecto a la promoción interna Banesto Banesto es un banco de aquí en España en el caso de la promoción interna Banesto se ocupa de estudiar perfiles femeninos de gran potencial dentro de la organización y entender cuáles podrían ser las posibles barreras que impiden que las mujeres suban a la jerarquía más alta y ahí meter en acto acciones para que ellas puedan participar y no sentirse penalizadas luego IBM que todos conocemos como una multinacional muy importante en el ámbito de la tecnología donde se pretende dar más importancia relevancia a la capacidad de rendimiento a la capacidad de trabajo a la responsabilidad de la persona del empleado o la empleada misma dentro de la organización más bien que a digamos a bueno a otra a las medidas de flexibilidad es decir que se hace hincapié en estos valores de responsabilidad de rendimiento de capacidad para que las personas puedan promocionar dentro de la organización con respecto por ejemplo a TUSAM TUSAM es una empresa de Sevilla pues que se ocupa de transporte público digamos y organiza un curso de formaciones de capacitaciones de conducción de autobuses dirigido a mujeres con la posibilidad de poderla incorporar y contratar en la empresa porque no había casi mujeres que conducían autobuses y se puso en marcha una campaña una selección del personal que iba en esa dirección ¿no? luego también en el ámbito de la conciliación entre la vida personal y profesional sanitas y la caja de ahorro imparten cursos de formación en horario de trabajo es decir una de las razones por las cuales muchas veces las mujeres no se forman o no participan en los cursos de formación dentro de las organizaciones es porque no tiene tiempo porque lo hacen se hacen estos cursos fuera de los horarios de trabajo en el momento en el cual se hacen dentro de los horarios de trabajo las mujeres pueden participar porque no tienen problema que de tener que acudir a bueno de ir a casa a a cuidar de los niños o de las niñas ¿no? digamos y lo mismo pasó por ejemplo en el caso de la Caja Madrid con aulas virtuales que daban la posibilidad de a las mujeres que estaban en bajada maternal de poder seguir formándose de mantenerse al día para cuando para en su trabajo digamos ¿no? para reciclarse durante el periodo del embarazo o durante el periodo de la maternidad de la baja materna ¿no? iniciativa de este tipo luego también también el ámbito del proceso de selección y de contratación donde a veces surgen situaciones de discriminación bastante importantes aquí vemos un par de ejemplos en la en la diapositiva pues se ponen en marcha medidas como por ejemplo el currículum vitae ciego ¿no? que es una novedad que se está intentando aplicar también aquí en España en los últimos años con más o menor éxito pero bueno se está intentando hacerlo y el currículum vitae ciego es un currículum donde no aparece ni foto ni datos personales entonces claramente la persona que hace el proceso de selección reciba un currículum de una persona que no sabe si hombre o mujer y ahí se ha demostrado que este tipo de procesos permiten a las mujeres de ser bueno seleccionadas en mayor porcentaje que no en el proceso de selección normal donde no hay un currículum ciego ¿no? luego también utilizar un lenguaje imágenes no sexista hay algún tipo de empleo donde bueno un par de ellos por lo menos donde se utilizan imágenes sexistas en las ofertas claramente si tú ves oferta de empleo el ayuntamiento de Villanova del Trabuco convoca oferta de empleo para cubrir temporariamente un puesto de limpiadora pues claro los hombres se sienten excluidos ¿no? entonces sería una oferta más bien no sexista sería incluir tanto el uno como el otro sexo ¿no? limpiador y limpiadora ¿no? entonces todos estos pequeños cambios ¿no? que parecen a veces una tontería no puede ser que con eso por otro lado sí hay cambio muy importante porque si yo no me siento representada ¿no? en una oferta de empleo que veo porque considero que esta oferta de empleo se dirige a hombres en lugar que a mujeres pues yo no no me voy a apuntar entonces simplemente cambiando el lenguaje simplemente cambiando las imágenes mediante las cuales vamos a hacer estas ofertas cambiamos también la atención de las personas que pueden apuntarse a ella ¿no? y también entonces evidentemente de la mujer ¿no? o medidas de discriminación o de acción positiva ¿no? las acciones positivas son esas acciones que se hacen para hacer que para corregir desigualdades desequilibrios es decir si en una empresa por ejemplo pongamos en el sector informático que es en plástico ¿no? hay muchos más chicos que chicas pues en esta empresa se decide que se quiere incrementar el porcentaje de mujeres en el ámbito en el sector informático pues entonces ¿qué se hace? una acción positiva una discriminación positiva es decir durante el proceso de selección a paridad de condiciones de una edad yo lo que voy a hacer como seleccionadora es seleccionar más mujeres que hombres o sea que hacer más hincapié en las mujeres y contratar más mujeres que hombres incluso puedo poner un porcentaje en esta selección vamos a seleccionar un porcentaje de un 60% de mujeres de la que vengan vamos a seleccionar a mujeres también crear entrevistas de trabajo que no sean discriminatorias ¿no? y que sean iguales tanto para hombres como para mujeres y no que haya siempre algunas preguntas un poco tendenciosas que se dirigen a las mujeres cuando están están en un proceso de selección una clásica pregunta pues señorita usted tiene la intención de tener un hijo o una hija dentro de breve por ejemplo es una clásica pregunta que muchos de nosotros hemos escuchado en algún momento de nuestra trayectoria profesional y luego bueno aquí hay muchísimos otros ejemplos en tema de formación de infrarrepresentación femenina o sea de situaciones de cómo corregir las desigualdades que hay en estos ámbitos en ámbito de la formación en ámbito del proceso de formación interna en tema de salario en tema de infrarrepresentación femenina etcétera etcétera vale como ya son las ocho voy un poco acelerando para poder ver esto lo que comentaba vuestra compañera con respecto al plan de igualdad el plan de igualdad pues es una qué es es un conjunto ordenado de medidas adoptado desde después de haber realizado un diagnóstico un diagnóstico de situación de la empresa de la organización y tiene el objetivo el plan de igualdad de alcanzar una igualdad efectiva de trato entre hombres y mujeres en la organización y eliminar las discriminaciones las discriminaciones que hemos también visto anteriormente durante la charla entonces ¿cuáles son las fases? son estas las fases de un plan de igualdad hay se empieza siempre con un compromiso de la empresa de la de la dirección de la de la empresa misma de comprometerse con el principio de la igualdad de género en la organización a partir de ahí se va montando se va creando el comité de igualdad el comité de igualdad que será encargado prácticamente de hacer todo el tema del diagnóstico etcétera etcétera entonces una vez que se crea el comité de igualdad también se comunica la plantilla que se está poniendo en marcha que se está activando un proceso de creación del primer plan de igualdad de la de la organización de la empresa se va como cuarta fase a realizar el diagnóstico el diagnóstico una fase una fase súper importante que una de las más importantes dentro del plan de igualdad porque ahí se van a detectar dónde están las desigualdades de género en la organización para luego poderla corregir evidentemente porque la siguiente fase es el desarrollo de las medidas de manera de corrección de esas desigualdades y la siguiente fase es también parte de la implantación también el seguimiento y la valoración del plan de igualdad son varias fases que luego también se realimentan entre ellos un plan de igualdad puede tener una duración máxima de cuatro años y bueno esas son las normas la legislación española que la bueno que que normatiza este proceso entonces hemos empezado con la ley del 2007 el decreto real decreto del 2007 del cual hemos hablado al principio de la de la charla a raíz de eso han salido otras reformas muy actuales porque una del 2019 de medida urgente para garantía de la igualdad de trato de oportunidad entre hombres y mujeres y luego también salieron dos decretos del año pasado de octubre del año pasado uno de los más importantes es el decreto 902 barra 220 del 13 de octubre que habla de la igualdad retributiva e introduce algunos conceptos muy importantes que tienen que ver con la igualdad retributiva como registro salarial y la auditoría retributiva por ejemplo entonces todo esto los planes de igualdad son una forma mediante la cual esa desigualdad que hemos visto antes en el ámbito del trabajo en el ámbito laboral se procura tiene el objetivo el plan de empresa de eliminarlas o por lo menos de reducir estas desigualdades de hacer que bueno tanto los hombres como la mujer en una empresa no se sientan tratados diferentes que la mujer no se sientan discriminadas tanto a nivel de salario de oportunidades profesionales de también tema de conciliación etcétera etcétera de hecho aquí tenemos digamos los ámbitos las áreas dentro de las cuales el plan de igualdad va a a intervenir vale todas estas áreas entonces se hará un diagnóstico en todas estas áreas estas áreas son obligatorias con respecto también al último decreto que ha salido el año pasado y a raíz del diagnóstico como comentábamos luego se construirá se van a construir las medidas que sirven a eliminar esas desigualdades en esta área concretamente en todas estas áreas evidentemente para hacer un plan de igualdad es súper importante la participación de toda la organización desde arriba desde la dirección hasta la plantilla y recursos humanos también evidentemente tiene una un rol muy importante y todos pueden aportar dentro de la de lo que tiene y tiene que estar informado por un principio de transparencia de todo lo que está ocurriendo con respecto al plan de igualdad vale bueno aquí ya hemos llegado a estar a la última diapositiva creo que hemos ido más allá de unos cinco minutitos pero hemos llegado digamos a tratar un poco todos los temas que que nos hemos propuesto ¿no? entonces no sé si hay algunas preguntas más Andrés o Sí, Paola muchas gracias Sam Rojas desde México está preguntando que si hay alguna iniciativa para para que las mujeres o los hombres o sea se desarrollen en aquellas carreras que no son históricamente de su género por ejemplo en este caso está hablando específicamente de las mujeres en el área de ingeniería ¿no? no sé si a nivel nacional en España existe algún plan que promueva ¿no? que las mujeres estudien carreras de ciencias Sí, bueno a nivel en España sí se están dando ¿no? varias proyectos ¿no? en este ámbito que fomenten un poco la participación de la de las mujeres en esta área de la de la STEM hay varios proyectos y en tanto y también se está intentando hacer una campaña para que digamos que las mujeres vean estas áreas de estudio como también oportunidades profesionales ¿no? así también hay charla dentro de las escuelas en los institutos también se está intentando acercar la tecnología o la la ciencia a las personas más jóvenes porque luego también es ahí un poco está el tema ¿no? que cuando tú eliges una carrera universitaria digamos más bien estás un poco eligiendo también tu futuro profesional en los años que siguen ¿no? hay varios proyectos concretamente no tengo algún nombre en concreto pero sí que hay varios movimientos por parte de de varias de la comunidad autónoma especialmente de poder poner en marcha actividades para dar a conocer eh la importancia de la nueva tecnología para dar para acercar a los jóvenes y a las jóvenes especialmente a la nueva tecnología y a esa que son las carreras muchas gracias muchas gracias bien no sé si alguien más tiene alguna pregunta ok bueno pues perfecto muchísimas gracias a todos por participar y muchísimas gracias Paula por eh por tu tiempo gracias a vosotras espero que les haya servido y bueno ya nos veremos en los siguientes muchísimas gracias gracias a todas hasta luego adiós gracias a todos